MC Estudios, Jorge G, junto a Alexa y Alvin Hernández Agradecido Dios, enamorado estoy, en que encontré el perdón Agradecido mi Jesús, enamorado en ti veo la luz Te necesito aquí conmigo, apartado de ti, sin ti no puedo vivir Agradecido mi Jesús, enamorado en ti veo la luz Te necesito aquí conmigo, apartado de ti, sin ti no puedo vivir Ay Dios mío, no lo puedo negar, cuando tu presencia me toca yo comienzo a llorar Y es que lo que tu das es una promesa de verdad, por eso vivo confiado y nada me faltará Porque estuviste conmigo en medio de mi dolor, y el mundo me rechazaba y tu me diste amor Y como un niño hoy, caigo en tu brazo Dios Agradecido mi Jesús, enamorado en ti veo la luz Te necesito aquí conmigo, apartado de ti, sin ti no puedo vivir Agradecido mi Jesús, enamorado en ti veo la luz Te necesito aquí conmigo, apartado de ti, sin ti no puedo vivir Eres un escudo, me ayuda, y fortaleza yo no tengo duda En el nombre de nuestro Dios, y que ahora en ti la salvación se va Todo problema de drogadición se va Toda depresión ahora mismo se va Y todo dolor en tu corazón se va Se va El Señor es mi pastor y nada me faltará El delicado paso me hará descansar Junto a agua de reposo me pastoreará Confortará mi alma El Señor es mi pastor y nada me faltará El delicado paso me hará descansar Junto a agua de reposo me pastoreará Confortará mi alma Agradecido Dios Enamorado estoy En ti encontré el perdón Agradecido mi Jesús Enamorado en ti veo la luz Te necesito aquí conmigo Apartado de ti, sin ti no puedo vivir Agradecido mi Jesús Enamorado en ti veo la luz Te necesito aquí conmigo Apartado de ti, sin ti no puedo vivir Enamorado en ti veo la luz Enamorado en ti veo la luz Enamorado en ti veo la luz